Regálame tu risa, enséñame a soñar Con solo una cariña, me pierdo en este mar Regálame tu estrella, que no guiaré esta noche Llena de paz y de armonía, y te entregaré mi vida Haces que mi cielo vuelva a creer el sol Vida de colores, que en el cielo vuelva a creer el sol Y sobre mi pecho, que en el cielo vuelva a creer el sol Te enseña tu sería, y así la fue Que sepa el mundo entero, que tu voz guarda un secreto No me entiendes tu nombre, que en el frío de todos Se muera el tercero Tus ojos son desechos, larga hasta un misterio Haces que mi cielo vuelva a creer el sol Vida de colores, que en el cielo vuelva a creer el sol Y sobre mi pecho, que en el cielo vuelva a creer el sol Y sobre mi pecho, que en el cielo vuelva a creer el sol Y sobre mi pecho, que en el cielo vuelva a creer el sol ¡Gracias!